Argentina abrazó a la ultraderecha. Javier Milei, de 53 años, se adjudicó la segunda vuelta de las elecciones presidenciales al lograr el 56% de los votos frente al actual ministro de Economía, Sergio Massa, que logró el 44% de los sufragios. Massa, ministro de Economía en un país con el 142% de inflación interanual, ha admitido su derrota antes incluso de la difusión de los resultados oficiales. El resultado es un volantazo sin precedentes. Y Argentina se enfrenta ahora a lo desconocido. Subido al sendero que ya transitaron Donald Trump en Estados Unidos y Jair Bolsonaro en Brasil, motosierra en mano, Milei llamó durante la campaña a exterminar a la casta política a la que acusa de la crisis económica perpetua que devasta a Argentina. La extrema derecha capitalizó el voto bronca contra un gobierno que incumplió abiertamente sus promesas y aplicó duros planes de ajuste, empeorando la situación económica y social. El de Milei será un mandato con contradicciones y muchas debilidades. Ahora empieza una transición incierta para la Argentina hasta la asunción de la derecha libertaria, que ingresará en la Casa Rosada muy pronto, el 10 de diciembre. Milei, un candidato mediático, llegó a la política argentina rompiendo esquemas. El economista liberal libertario, como él se autodenomina, logró colarse entre los espacios hasta ahora dominantes, el peronismo del frente de todos y el espacio neoliberal del expresidente Mauricio Macri, junto por el cambio. Con respecto a las elecciones generales de octubre, la ultraderecha creció capitalizando en su mayor parte los votos que había cosechado la neoliberal Patricia Bullrich, quien junto al expresidente Macri había manifestado su apoyo a los candidatos de la libertad avanza para la segunda vuelta. También una parte importante de los votos que había obtenido Juan Schiaretti terminaron en Milei. Por primera vez desde 1983, un espacio político que postula la impunidad para los genocidas y niega a los 30.000 desaparecidos de la dictadura cívico-militar y promueve una dolarización de la economía, apertura comercial irrestricta, privatizaciones, reformas estructurales, ataques contra los derechos de las mujeres y discriminación hacia distintas minorías accede al poder. ¿Qué va a pasar la semana que comienza? Nadie puede saberlo.